Tengo un auto nuevo Estas son las palabras que siempre quise decir en un momento determinado Las dije y los vuelvo a repetir ahora Pero que es lo fascinante de tener un auto nuevo Quiero compartir con ustedes este gran sentimiento que tengo Esta gran alegría con la que cuento Diciéndoles que es lo que tiene mi auto nuevo Que es lo que le falta Que es lo que hubiese esperado del mismo Si miran todo lo que resta del video Ustedes podrán darse cuenta del porqué De mi emoción y también de mi satisfacción de tener este auto nuevo Pero que auto es este? Vamos a ver un pequeño extracto del destape Que lo voy a hacer un poco más adelante Antes que nada quiero recordarles a ustedes queridos amigos Lo que mencioné, dije y mostré en un video anterior En donde hablaba sobre la navidad Como fue mi navidad, como puede ser la navidad de algunas personas Como puede ser la navidad de otras personas Todo depende lógicamente de cada situación De cada entorno, de cada personalidad Hay algunos que la recibirán amargamente y otras con completo grado Depende también de las situaciones que hayamos vivido Por ejemplo, el caso que yo les había mencionado al final de ese video Sobre un accidente de tránsito Pues justamente fui yo el afectado La persona que cometió este delito Simplemente lo hizo, huyó y se deshizo absolutamente de toda responsabilidad No, no, es maravilloso Pero bueno, dejando ese tema A un lado puedo decirles a ustedes Que hubo un momento determinado En el cual al poner la respectiva denuncia Se me solicitaron una gran cantidad de papeles Para presentar Entre ellos La proforma de cuánto costaría la reposición Y el arreglo de todo esto Era una cantidad exorbitante Entonces en ese momento me puse a pensar Dije, que hago Se hace la reparación O simplemente se lo vende tal como está Para poder hacerse de un auto nuevo Dando lógicamente el dinero de esa venta Como una entrada Ahí viene un primer problema Porque el comprador simplemente va a decir Su carro está chocado Y obviamente el valor está depreciado ¿Qué hacemos? Bueno, yo les voy a mostrar en este video En cuatro días consecutivos Qué es lo que hice Para poder llegar a tener este auto nuevo Iba a presentar las imágenes en bruto Lógicamente yo estaba locutando En esas partes de los videos Pero creo que es mejor hacerlo desde aquí Desde el entorno de mi casa El día uno fue simplemente Cuando yo llevé el auto afectado Mi auto Al taller mecánico Para que lo revisen No decidí hacer la reparación respectiva Mediante el concesionario Porque eso era una inversión Demasiado alta de dinero Y la verdad del caso es que Era demasiado honoroso Como para hacer un gasto de esa magnitud Así que tuve que llevarlo Donde un maestro Amigo Al cual conozco durante mucho tiempo Que me garantizó Que iba todo a quedar perfectamente bien Así que lo lleven El primer paso fue desmontar Todo lo afectado Es decir, el faro Y la moldura posterior Debo comentarles que el faro Fue sumamente costoso Bueno, ni modo Había que hacerlo Porque si se lo reparaba Es decir, llevarlo Donde hacen este tipo de reparaciones Del acrílico Y eso no iba a dejarlo Como estaba originalmente Así que De todos modos Decidí comprarlo Se hizo la reposición De este faro Extrayendo lógicamente El dañado Y se sacó la moldura Aquí me encontré Con algo súper Pero súper interesante Que quiero mostrarles A ustedes en este momento Yo ya lo sabía Pero no había tenido La oportunidad De verlo Con mis propios ojos Debajo de la moldura Existe una esponja Algo así como una esponja Bastante Bastante resistente Esta esponja No sé exactamente El material Del cual está fabricado Pero es lo que Básicamente Hace que exista Una especie De amortiguamiento En un choque posterior Eso fue Lo que prácticamente Hizo que El auto El 4x4 Que me estrelló Por atrás Impacte Y se retroceda Si fui afectado yo O sea Si se afectó Esta parte De la moldura Si se rompió El faro Pero comparado A lo que hubiese ocurrido Con otro coche Que no tenga Esta esponja Pues el daño Hubiese sido peor Más trágico De todos modos Yo agradezco La confianza Y la explicación Que me dio El maestro De decirme Que si no fuera Por esa esponja Pues hubiese sido fatal Tal vez el accidente Claro En la parte media Existe ya Una pequeña rotura Algo que Lastimosamente No se puede corregir Habría que comprar Una nueva esponja Pero una esponja De estas ¿Saben cuánto cuesta? Cuesta alrededor De 150 o 200 dólares Como no está Tan pero tan Afectado No fue un daño Tan grande Que rompió La esponja En toda su magnitud Pues Lógicamente Decide mantenerla Porque todavía Sirve Ustedes podrán Darse cuenta Que está cogido En ese momento A los lados Con una cinta Aislante Es temporal Hasta que se coloque La parte de la moldura Porque se quedó En la mecánica Haciéndose Determinado Número De reparaciones Es decir Enderezada La parte de la base De la pintura Y después la pintura De todos modos Me aconsejó Algo muy interesante El maestro Mecánico El enderezador Y el pintor Me decía Que por qué No corrijo Otras partecitas Que estaban También afectadas Y le dije Que bueno Que no había Ningún problema Por ejemplo La parte de las manijas Pues estaba Bastante desgastada Ya descolorida Es más Ya se había salido Un poco de la pintura También En la parte Del capó Hacia un lado Tenía un pequeño defecto De hace muchos años Atrás Que de una terraza Aledaña Cayeron unas tablas Hubo un viento Demasiado fuerte Y tumbó Esas tablas Sobre mi capó Y le dejó Un pequeño hundido No le despintó Pero le hundió Ustedes pueden ver Esas fotografías En este momento Así que eso Permaneció durante Mucho tiempo Sin ningún tipo De corrección Y decidí Ahora hacerlo En la parte Del techo También estaba Desgastándose Un poco de la pintura Así que decidí También hacerle Esa corrección Eso creo que fue En el día 2 Cuando me entregaron Ya el auto Que estaba ya Puesto La moldura de atrás El faro Pintado Y absolutamente Todo corregido Cuyo trabajo Debo de felicitar Realmente debo de felicitar Porque este maestro Si le puso Bastante empeño Quizás sea por una Cuestión de amistad Pero yo creo que más Es una cuestión De ser profesional Cuando se quiere Hacer las cosas Se las tiene que hacer bien Hagamos una primera pausa Amigos Para mostrarles Unas cuantas imágenes ¿De qué? Este maravilloso auto ¿En dónde lo vimos? ¿En qué película La vimos? ¿Cuál es esa película? ¿Por qué se le tomó En cuenta a este auto? Estoy seguro Que ustedes habrán visto Las escenas de esta película Y la película en total Así que de ello Hablaré un poco más Al final de este video Bueno me salte prácticamente Del día 1 Al día 2 Al mostrarles a ustedes Las otras partecitas Que yo deseo corregir Voy a mostrarles Que es lo que ocurrió En el día 3 Tuve que dejar El auto A horas Muy tempranas En la mañana En la mecánica Para que puedan hacer Este tipo de arreglos complementarios Cuando regresé aproximadamente Al mediodía Me encontré Con mi pobre auto Completamente desbaratado Nunca lo había visto así No tenía las manijas No tenía la tapicería interna Bueno estaba prácticamente Hecho todo Un desastre Y estaba también Cogía un poco de la base Un poco lijado Bueno algunas cosas Que tenía que hacerse Para corregir Algunos de estos efectos Ver el auto En esas condiciones A nadie no le gusta Es como cuando alguien Entra a un hospital Y los familiares Van a verle Y le encuentran Al paciente El familiar Todo desencajado Enfermo Con un montón de Sueros Inyecciones Catéteres Y tantas cosas más Si fue una situación Un poquito penosa Para mi Porque nunca lo había visto así Nunca quise verle así A mi auto Y bueno De todos modos Era necesario Como no podía ser De otra manera Tenía que mostrar Algo más De este maravilloso auto Que también Lo tomaron en cuenta En otra interesante película Una de mis preferidas ¿Qué película es? Al final también Hablaré un poquito de ella Pero me gustaría Que ustedes aquí En los comentarios Me digan ¿A qué películas Estoy refiriendo Con estas pequeñas pausas E imágenes Que les estoy mencionando? Lo increíble De todo esto Es que Tuvo una gran transformación ¿Cuál es esa transformación? Veanlo por favor En este pequeño clip De unos cuantos segundos Del gran destape Como digo yo Y ese es mi auto nuevo Vamos a destaparlo Por completo Y voy a mostrarles A ustedes Lo que comenté Allí Una vez que Destapé el auto Para que vean Ustedes Cómo quedó Y por lo cual Digo yo Tengo un auto nuevo Y este viene a ser El día último Definitivo Creo que es el día 4 El día 3 10 en coma No me importa Pero les voy a mostrar A ustedes Cómo quedó Mi carro Mi auto Mi coche Después de las reparaciones Respectivas Y obviamente De lo que tuve que hacer Para que quede intacto Y casi completamente nuevo Así en alejanear Quizá no puedan ver Perfectamente bien Pero vamos a hacer Unos cuantos acercamientos Para que logren Notar la diferencia Recuerdan Cómo estaban Estos Están súper Despintados Pues quedó Perfecto Realmente Como ustedes Quizá no puedan ver El brillo que tienen Pero todos Quedaron perfectos Aquel choque Que me hicieron Lastimosamente Antes Bueno Quedó completamente Refaccionado Tuve que cambiar A un faro Completamente nuevo Esto que estaba También hundido Y todo Pues me lo enderezaron Quedó perfecto La pintura Ni se diga Una pequeña diferencia De color Nada más existe Entre este faro Y el de acá Porque lógicamente Este es el original El que siempre Estaba puesto Desde el inicio Y este es nuevo Veamos un poco Por adelante Lo que les mostré En unas fotos Tenía un pequeño Hundido Y también se corrigió Todo esto se pintó Absolutamente Toda la franja Quedó perfecto Me dieron Una pequeña pulida Bueno Gran pulida De los faros Quedaron excepcionales Están perfectos Todas las manijas Están pintadas Perfectamente bien Arriba en el techo Veamos Pero es por el otro lado Ahora me le dieron Una buena pulida También Aquí estaba Despintándose Descascarándose Y todo Quedó perfecto Se aprovechó Para pintar Absolutamente Todo el techo Y Podría decirse Que fue un gasto Medio sustancial Medio importante Pero De todos modos Valió la pena Otra cosa que quiero hacer En un momento determinado Es una Limpieza Renovación De los aros Y con eso Quedaría ya Listo Para cualquier cosa Difícilmente Lo voy a vender A pesar de que tengo Algunas propuestas Por parte de algunos Interesados Pero no Creo que no Vamos a comentar Un poco desde adentro Espero que no se hayan Decepcionado amigos Por todo lo que les he comentado En este momento En realidad Yo considero que Si tengo un automado Porque se corrigió Una gran cantidad De cosas que habían Digamos que El accidente Que tuve En la parte posterior Fue solamente El pretexto Para poder Hacer otro tipo De arreglos Que estaban pendientes Desde hace mucho tiempo Atrás Haciendo una pequeña comparación Puedo ver Como era antes Esta parte de las manijas Y como es ahora Realmente es un brillo Excepcional Como estaban antes Los faros Y como están ahora A pesar que eso Se lo puede hacer Con una limpieza profunda Una tradicional O una tal vez curiosa Como lo hacen Muchos youtubers Es decir Con pasta dental Como se encontraba El techo antes Que estaba un poco Despintado O descascarada La pintura Y como está ahora Como se encuentra La parte del capó En donde había Una pequeña hendidura Y como está ahora Es decir Es básicamente Un trabajo Excepcional Y profesional En estos tiempos De crisis En los que vivimos Yo digo Es preferible Tener lo que todavía Sirve Que está bien Y hacer unas cuantas Reparaciones Antes de hacer Una inversión O un gasto mayor Que nos pueda Tal vez dejar Un poco endeudados Si no necesitamos Un auto Mejor Nuevo O de reciente Tecnología Pues mantengamos El que tenemos Simplemente Puede ser cuestión De un pequeño ajuste Por ahí Una pequeña reparación Una inversión Medio Pequeña Para que todo Quede perfectamente bien Y así todos Podemos decir Tengo un auto Nuevo Debo de comentarles Ligeramente Antes de despedirme Que como este No hay dos Lo había comentado En otro video Anteriormente Tiene un motor Tremendamente potente Al ser solamente Un auto Que es largo Bastante largo Y adentro Es muy espacioso Imagínense Ustedes Lo que es 2700 centímetros Púbicos Imagínense Ustedes Lo que son 2700 centímetros Cúbicos Un motor V6 Algo realmente Excepcional Un tanque De gasolina Suficientemente Grande Como para Recorrer Todo mi país De norte a sur Con una sola Tanqueada O sea Es realmente Excepcional Así que Mi auto nuevo Satisface Absolutamente Todo lo que yo Necesito O todo lo que Un día quise ver En mi coche Nos vemos en la próxima Amigos Y espero que Sigan ustedes Aquí en el canal Y me sigan Con algunos videos Que seguiré publicando Quizá Para deleite Y distracción De muchos A mi me encantan Mucho las películas De acción Las de suspenso Las de misterio Pero principalmente Las de acción Y es allí En donde yo Realmente Presté atención A una película Que la estuve viendo En un primer momento Me pareció Completamente increíble Ver a mi auto En la versión full Participando En esa película Claro El auto fue De los villanos Quien llegó En el auto Hacia una parte Recóndita del planeta Para buscar Simplemente Al personaje principal La persecución Fue implacable Este auto Se desplazó Por lugares Que jamás En la vida Se hubiesen imaginado ¿Qué película es? Yo creo que ustedes Si lo saben Pero me gustaría Que lo comenten Acá abajo del video También puse Imágenes De otra película En donde también Participó Este auto O mejor dicho Se le tomó en cuenta A este grandioso auto ¿Qué película es? Es una de acción Muy pero muy interesante También Que justamente La estuve viendo El día de ayer Y se me ocurrió Incorporarle aquí Como un segmento especial Al final del video Porque es un auto Realmente Magnífico Y maravilloso Auto que como se dan cuenta Es el mismo Que tengo yo Y es por eso Que yo les había comentado En un momento determinado Que me siento Prácticamente Halagado De tener Este auto Nuevo Si sabes Que película es Te invito A comentarlo aquí Abajo del video Y si aciertas Te ganarás Un pequeño corazón De mi parte Gracias como siempre amigos Y nos vemos en la próxima Y quedan aquí ustedes Con los videos sugeridos De mi canal Y los botones para suscribirse A mis canales